Yo, 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 esto es para los que pidieron que viniera Santa Claus Oye, vamos, this is for the real niggas, you know what Sobre los y, sobre, Santa Claus Llegó Santa Claus y vine a ver los chamaquitos Especialmente me dedico a raperitos regalitos Mucho flow con bomba en paquetito Y clases de postura, yo vine a salvar tu conciertito Me explico, en un microfón bien baratico Salpico, muchos palabros pa' los corticos La ropa, fucker, te la compras tú Dale, graba tus maquetas y cuélgatelas en YouTube Aquí estoy, pediste que viniera y no me voy Mi trabajo es ser un río, le vivo de lo que doy ¿Quieres clases? Son de gracia, así que pase Vaya, díganle a diez meses que yo les robé la base Qué bueno que pidieron que viniera Santa Tengo muchos regalitos pa' todos los que cantan Estas culturas poco a poco se levantan Pausa, esto a mí me encanta, aguanta Vine a ver los que pidieron y nadie les regaló Te respondo la pregunta, claro que el hipa soy yo Gimina 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 Gim Sé que muchos pidieron respiración, eso se llega solo tras del maestrofón En cada canción mucho corazón y pulmón, te entiendo, lo vine a ser demostración Advertencia, yo no regalo inteligencia, un rapero estudia y vive de su independencia Tengo paciencia, cambio y de resistencia, cuídense de productores con su negligencia Yo traigo pase pa' que se aferrase, no me abrace, deja que yo arrase y amordase No se acelerase, andase, sin apayase, según confortase Yo traigo regalitos, pero no pa' que a mi canción Con solución, yo soy el negrito panzón, yo viajo sobre el ritmo pa' ayudar a la población Mi intención es abolir la promoción, otras palabras yo me cago en la televisión Ginina, 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 Loco, Ginina, 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 Lasta, Ginina, 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 Lasta Vamos a ser un party que llegó a usar un sacro, Ginina, 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 Loco, Ginina, 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 Lasta Ginina, 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 Lasta Vamos a ser un party que llegó a usar un sacro Los hackers que mueven música a los póker, con redes de internet burlando compañías Hunker, el rast esparse, sin aflojarse y vendemos los conciertos sin tener que rebajarte Tengo pa' darte, claro que me sobra arte, quiero explicarte, mira, escucha esta parte Tabla pa'l DJ, spray, pa'l grafitero, micrófono y tenis, pa' los b-boy más que ritiero Por eso espero, muchos raperos, hermanos, muchos genses, que nos vean el mundo entero Santa dosis, inyecta hipa psicosis, ron y cigarro, así que esperense, Rossi Muchas mujeres presumiendo de sus chasis, que hasta los policías sufren esclerosis Bueno muchachos, todo tiene sus finales, pero tranquilo que Santa va a regresar Disfruten sus regalos, saquenle provecho hasta el techo, quedo pa' meterle el pecho Ginina, 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 Loco, Ginina, 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 Lasta Ginina, 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 Lasta Vamos a hacer un party que llegó a tu Santa Claus Ginina, 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 Loco Ginina, 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 Lasta Ginina, 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 Lasta Vamos a hacer un party que llegó a tu Santa Claus Sobre dosis, me Saludo A todos los DJ A todos los MCs A todos los big boys, los grafiteros A todo el público Hip Hop The real hip hop, no These are the real niggas Esto es pa' la calle Sobre dos El lirico Esto es pa' el pueblo You want hip hop Esto es pa' mi latino, oíste Ah The real hip hop ENS